radio puerto tv presenta hoy en conversarte tenemos como invitado especial a un señor que no necesita presentación un artista de la gastronomía italiana ya tiene sus años acá en puntarenas y aquí se quedó para siempre conversarte se siente honrado y orgulloso de tener como invitado especial esta noche a emanuele y oso comenzamos muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de radio puerto tv la forma diferente de hacer radio y televisión acá en puntarenas un servidor de cada uno de ustedes carlos martínez les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de conversarte el arte de conversar hoy hoy tenemos un programa bastante particular todos los programas que hemos venido haciendo semana a semana han sido muy diferentes uno con el otro con el siguiente el invitado de esta noche aquí estamos de tarde como lo ven ustedes atrás pero a esta hora las nueve de la noche y un poco más en sus casas hoy tenemos un invitado una persona que se convirtió en puntarenense con los años así como lo oyen hoy tenemos con ustedes a un italiano costarricense puntarenense ya casi vamos a presentarlo invitarlos para que todos los miércoles a partir de las a 9 de la noche nos sintonicen por canal 8 y canal 15 de cabletica canal 8 analógico y canal 15 digital de cabletica para toda la zona del pacífico de costa rica asimismo en redes sociales en la página de facebook de radio puerto tv y en el canal oficial de youtube de radio puerto tv también pueden ver los programas una y otra y otra vez de buen manera en la lista de reproducción de conversarte costa rica también en youtube y vamos entonces a entrar en materia al ser las nueve y un poco más de la noche en sus casas bienvenidos a una emisión más de conversarte y tenemos como invitado especial entonces a emmanuel y oso y oso ahora y oso emmanuele y oso y manuele y oso y oso y oso y oso y en italiano muy buenas buenas noches se llama un placer tenerte por acá buenas noches carlos gracias por por invitarme muy agradecido por tomarme en cuenta y aquí estamos para discutir un poco que conocernos más pero como me costó señores cuántas veces viene a buscarte de manuel bastante veces no no obstante todo aparentemente soy bastante ocupado muy ocupado y es que emmanuel la historia de él es bastante bastante bonita muy es una historia muy atractiva y digo atractiva porque es la no es la típica historia del extranjero que viene a costa rica no es la típica historia de un italiano que anda buscando un lugar por el mundo para salir adelante vamos a iniciar entonces con emmanuel emmanuele y oso nace en milán un primero de febrero de mil novecientos sesenta y nueve manuel es correcto entonces sacando cuentas tenés aproximadamente cincuenta y dos años cincuenta y dos años y tus padres como como se llamaban ellos quienes eran ellos bueno mi papá si se llamaba dios giovanni y mi mamá se llamaba bastan banda ya fallecieron ambos si ya fallecieron ambos hace hace poco hace cuatro años perdí mi papá y mi mamá y hace dos años perdí mi papá fue rápido los dos lo perdí en dos años bueno pero ya ya los tenés en tu recuerdo y eso es lo importante sí claro que sí esta pregunta siempre se la hago a los invitados pero es para adentrarnos en tu historia emmanuel que recuerdos hay de tus padres de tu niñez allá en la vieja italia la vieja y bella italia es uno de los países más lindos del mundo que hay siempre lo admiro y mis papás me hicieron hacer una vida muy linda crecí muy bien una buena infancia me chinearon como todos los italianos chinean a los hijos mi papá fue un gran trabajador él trabajó mucho todo el tiempo y mi mamá fue una buena madre siempre me ayudó en mis tareas siempre me acompañaba en todo era muy buena era una mamá muy buena casi no me regañaba no que me mal educaba no 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 pero siempre me consentía teníamos una buena química y yo mi mamá de dónde proviene tu familia de dónde de dónde tiene su ascendencia emmanuele mi mamá y mi papá nacieron en la región del veneto que es al norte oeste de italia se llama la ciudad se llama verona y es a unos 100 kilómetros de venecia para que tengan idea más o menos dónde está ubicado es totalmente diferente de la región de lombardía de milán donde yo he vivido es un lugar típico donde se produce mucho el vino el prosecco mucho plato típico venecianos y cosas así ellos se conocieron allá y se casaron en verona en verona italia se casaron allá luego se van para milán después era un tiempo que a la época la ciudad más industrializada la que daba más trabajo era milán y decidieron irse para milán para buscar el trabajo una solidez económica de verona no daba la oportunidad que daba milán al tiempo y se trasladaron para milán y ahí donde yo nací yo nací en milán y viví toda mi vida en milán hasta de llegar en costa rica resulta que los primeros años de vida según las notas que tengo acá hasta los ocho años aproximadamente estuviste viviendo con tus padres ellos pues por una u otra razón se divorcian es correcto y continuaste viviendo además de con tu madre y viste y que significaron mucho tus abuelos en tu vida es correcto mis abuelos fueron mis ángeles de la guarda mi papá y mi mamá como la mayoría de la familia que puede pasarse se divorciaron por un motivo o lo otro en realidad yo era muy pequeño y respecto a las decisiones de ellos claro y si mis abuelos me cuidaron porque mi mamá iba a trabajar y todo esto y yo crecí con mis abuelos que yo lo adoro tantísimo y fueron parte de mi vida y me crecieron de una forma que yo diría todo mundo ojalá que todo mundo pudiera vivir de la forma que yo he vivido he crecido porque me me dieron todo todo el cariño todo el amor que me puede dar una familia de verdad veo que manuel es una persona muy agradecida con su familia es correcto yo soy de aquella de aquella persona que está muy ligada a la familia el italiano generalmente es muy ligado a su familia a sus parientes es muy típico en italia claro ahora cómo nace ese gusto de manuel por la cocina es algo es algo que uno siente en el corazón siente cuando hace las cosas en mitad de que estaba con mi abuelita en la casa me empezaba a hacer un huevito me empezaba a hacer un poco de jamón con un poco de aceituna alcachofa me hacía un platito así típico para tomar el café y mi abuela me decía decía qué está haciendo que qué es esto y yo digo es un platito pero era todo decorado y tenía todos sus ya lo hacía de esa manera pero lo hacía inconscientemente lo hacía porque me gustaba tomar algo de la refe tomar algo de algunas cosas y me armaba un platito para tomar café pero pero veo que hay cierta creatividad digo un huevo que la aceituna combinaba varios ingredientes de lo que abría la refe y decía mi abuela que hay abuela tengo esto ahora me sacaba un poco de embutido colpando en una verdurita que era aceituna alcachofa en aceite de oliva y cosas así como para picar pero formaba un platillo que se puede llamar como un antipasto es ella no sabía nada de esto a mí se me está haciendo la boca agua con sólo que me lo digan y qué edad tenías tenía como 12 13 años 14 además mi abuela cocinaba mucho ella cuando cocinaba algún platos típicos y yo me quedaba volviendo y le preguntaba abuela que le está echando qué es esto cómo se hace esto y siempre estuvo pendiente toda la tarde de la cocina de ella ya ya traías esa esa inquietud digamos que artístico gastronómica creo que sí creo que ya sentía un cierto estímulo en cocinar algo que me relajaba mucho y adoro la buena comida de buen italiano me encanta comer muy bien por supuesto y no no toleró comidas así que simples y sin sabor es esto es el parte del espíritu italiano este parte del espíritu italiano emmanuel fuiste a estudiar algo de lo que tuviese que ver con gastronomía en la universidad o llevase algunos cursos allá en italia estudié primaria y secundaria y me diplome como como todo mundo y mi papá tenía una empresa suya de ventana inaluminio instalaciones de ventana y yo lo iba a ayudar en las tardes cuando cuando estaba disponible para para ayudarlo porque me pide ayuda como todos y tenía muchas amistades que trabajan en cocina chef sub chef y me aconsejaron recibir algún tipo de cursos de cocina para mejorar el conocimiento de la cocina porque eso se aprende es un arte la cocina en italia se enseña uno cocinero se crea el cocinero se crea no no es que se se levante y cocina así no tiene que tener un estudio por supuesto para lograr cierto cierto resultado en el caso tuyo bueno ya lo traías pero te fueron esculpiendo te fueron dando forma como como chef como como ese artista de la gastronomía italiana es correcto yo empecé a hacer unos cursos me encantaron y trabajo el tiempo de verano en italia el verano es de junio a septiembre y andaba a trabajar en los restaurantes de verano donde se llenaba de turistas nacionales internacionales y cocinaba ayudaba al chef hacía salsa me me iban a ayudar a poco a poco empecé de 0 como como todos y uno va aprendiendo en que saber empieza a conocer algún secreto pero los chef no te cuentan los secretos tiene que usted irlo a descubrir poco a poco y descubriéndolo porque cada uno en italia muy muy fiel a su comida y a sus secretos de cocina pensó emmanuel en algún momento dedicarse a otra cosa que no fuese la gastronomía típica italiana bueno mi papá tiene una empresa de ventana de aluminio una buena empresa bien sólida y él pensaba que en un futuro yo podía ser su herede en seguir en la empresa de ventana a mí me encantaba mucho el trabajo de ventana y mi papá tiene un trabajo muy bonito hacer ventana vídeos me me gustaba me gustaba como trabajo cuando yo lo ayudaba pero las sensaciones que tenía en cocinar y crear es como pintar un cuadro cocinar para que tengan más o menos una idea es como sentir una cierta inspiración y crear algo se enamora o entonces podemos decir que la cocina fue el primer amor de manuel sí sinceramente sí es un amor que al principio no sentía tanto pero poco a poco fue fue creciendo fue a poco a poco creciendo adentro y con esto vamos a irnos a un corte de manuel ya casi vamos con más estamos en conversar te el arte de conversar hoy contando la historia de emanuela y yo soy un italiano aquí en puntarenas ya regresamos les habla la doctora jana di ermicent rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio y quiere ser parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 88 18 315 8 también al 85 27 7 7 5 8 y sea parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más regresamos a esta segunda parte de esta entrevista que desgraciadamente a mí me está abriendo el apetito así de sencillo contando emanuel es la primera vez que hizo un platillo allá cuando tenía por 12 años y bueno ya para los que vienen entrando o viendo el programa pues hoy estamos con emanuel leyoso un italiano acá en puntarenas me dijiste antes de irnos al corte que te habías enamorado o tenías que enamorarte lógicamente de lo que hacías como gastronomía es correcto pero vamos a ver todos los días todos los días ese espíritu creativo tiene que estar metido dentro de la cocina si usted para cocinar tiene que tener pasión la pasión es el querer hacer algo que te guste para lograr hacer un buen plato a veces el ingrediente secreto es la pasión en hacerlo tiene que darle el corazón a tu plato tiene que transmitirle esta sensación lo que transmiten las abuelas cuando cocinan los queques en la casa que sabe riquísimo y no hay nada especial lo que hacen los abuelos cuando cocinan ciertos tipos de pollo cosas así que ellos le cocinan con amor claro claro si usted cocina porque lo tienes que hacer y porque te obligan los resultados yo creo que son nefastos son nefastos no van a ser lo mismo qué edad de manuel cuál fue la edad que marcó que marcó el querer hacer esto de por vida en el manuel joven él la tapa que cambió la vida mía fue cuando decidimos yo mi hermano que trabaja igual con mi papá en la empresa y un amigo que era chef al tiempo bueno era su chef si trabajaba a veces le daban cocina de para administrar de venir a hacer una vacaciones vamos a vacacionar a centroamérica pero a dónde vamos o sea nicaragua panamá costa rica méxico no nos gustaba mucho empezamos a buscar en el mapa así ubicaciones y y notamos que costa rica era un lugar al tiempo muy tranquilo sin ejército estable y denominado la suiza centroamericana lo conocían allá como la suiza centroamericana ya lo conocían como la suiza centroamericana qué curioso eso es algo que estoy viendo en estos momentos he visto algunos programas extranjeros de gente nacionales de otros países y eso es el común denominador ellos conocen a costa rica como la suiza centroamericana es correcto si nosotros nos dio esta impresión esta esta información que recibimos de costa rica no nos gustó porque tenía mar a los dos lados el clima era muy 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 cálido había tranquilidad o sea el país de centroamericano imitar uno tiene miedo de países que tengan revoluciones que tengan problemas con el ejército y nunca honduras por ejemplo no sabe y no gustó no gustó y no venimos para costa rica mil novecientos noventa y cuatro y en agosto 26 años tenías 26 años venimos 15 días 20 días a pasear nada más a pasear pero resulta que te devolvés a italia me devuelvo y qué sucede manuel qué pasa al tiempito a las semanas a los días qué sucede porque porque me contaste y tengo aquí en mis notas que decidiste algo muy importante que hizo un punto de giro completo para toda tu vida es algo que un poco difícil explicar es como cuando uno siente un clic un ejemplo siente una 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 señal siente una inspiración algo siente algo una inspiración más que todo una sensación la sensación de mí era que ya yo quería cambiar de vida quería una vida más tranquila vivir en un lugar donde el clima todo año fuera bonito donde había paz tranquilidad y italia no es un lugar bonito y está y todo pero trabajando en italia el estrés es muy alto hay mucho mucho hora de trabajo poco tiempo en milán en milán en milán yo estaba en milán obviamente yo vivo la vida que vivía en milán trabajaba 10 12 horas por día poco tiempo libre mucho estrés estrés mucho estrés sin embargo tenías a tus padres tenías tus amigos tenía mis amigos una vida hecha prácticamente tenía una vida hecha tenía la base para el futuro y yo le decía a mi papá papá yo me quiero ir para costa rica quiero dejar todo aquí y quiero ir a poner allá un restaurante italiano y mi papá se quedó en blanco no se quedó sentado así como y pero ahora se no bien se reaccionó diciéndome bueno si usted quiere esto lo respeto y lo voy a aceptar pero tengo que cerrar mi fábrica porque no tengo quien no puede ser quien sigue después de mí obviamente si y y me sentí un poquito mal si claro el sistema de guía emocional fue lo que lo que pudo haberte marcado una pregunta vamos a ver mil novecientos noventa y cuatro ahora cuánto tiempo estuvieron aquí de vacaciones 22 días conociste a el amor acá en esos 22 días o fue más adelante conocí una mi futura esposa jajaja uno unos días antes de venirme para para italia a ok esto ha sido uno de los estímulos que me han me han entusiasmado y me han incuriosido me dio mucha curiosidad claro de volver para ver que si había algo se había nacido algo porque nos conocimos y nos gustamos y todo pero fue muy rápido los últimos días y me fui diciéndole que que duro y en un día futuro no veremos a veces nuestra vida se se volverán a encontrar y se volvieron a encontrar se volvieron a encontrar y se volvieron a encontrar para siempre maria isabel barreto maria elisabeth barriza elisabeth barretto peñaranda es correcto que hoy dicho sea de paso ya pues se han tenido una vida juntos durante mucho mucho tiempo casi 30 años si 25 años de matrimonio y un año de haber convivido juntos alessandro alessandro andrés alessandro andrés mis dos hijos grandes ya uno de 23 años alessandro y andrés de 18 que significa maria elisabeth y los niños en la vida de de manuel que le digo un extrañero que vive en un país un italiano que vive en un país extrañero solo es muy duro es muy duro porque no tiene amigos no tiene amigos italianos no tenía familia acá porque tenía los papás en italia no tenía alguien en cuyo no se tiene que apoyar en el momento de dificultades claro en mi esposa fue mi brazo derecho fue mi mi soporte crecimos juntos en el asunto de matrimonios y en el asunto también de empresarial empresarial y hemos creado una familia que tiene sus valores de familia claro básicos y lo hemos mantenido por el tiempo lo hemos mantenido los hijos son grandes ellos siguen con estos valores muy bien lo que nos hace más más felices resulta que bueno vamos a devolvernos un poquito y vamos a devolvernos a finales del año mil 994 de manuel octubre del 94 octubre del 90 ya te viniste para costa rica ya para puntarenas qué qué pasa qué pasa en ese momento bueno yo me devolví para costa rica y como con mi amigo chefe y mi hermano es la primera cosa que hice llamé a elizabeth para decirle que estaba aquí como casi se muere le daba casi un infarto que bueno eso no lo sabía si la llamé le digo cómo estás muy bien dónde estás aquí en punta arena como en punta arena si esto aquí en el hotel tioga estamos peor en el hotel tioga y se vino corriendo cuánto tiempo tenían de haberse dejado de ver unos meses nada más un mes de nada más nada más allá no estaba whatsapp no había era solo por carta claro por si una carta y la idea de ir fue improvisa y no le pude avisar que me venía para para costa rica le había anticipado que tenía idea de volver para claro armar algo al restaurante le había dicho que iba a volver pero no sabía cuándo iba a volver y como y resulta que octubre de 1994 en pleno invierno deciden deciden tu persona y creo que algunos amigos que se vinieron con vos desde italia a armar la terraza armar a la pizzería la restaurante italiana la pizzería al principio al restaurante italiano si y resulta para los que están en casa que emanuel le vino pero no vino como como chef no porque tenía teníamos un chef que era mucho mejor que yo era yo siempre lo estimado lo estimo lo sigue estimando sigue trabajando aún en italia y siempre no 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 llamamos y todo y a veces me manda algún consejo y era muy bueno muy bueno la cocina suya era increíble él cocinaba divino y me enseñó me enseñó todo lo que que yo sé ahorita yo tengo que agradecerlo a él porque hay que ser agradecido con la gente y cuando bueno decidió irse porque el primer restaurante no fue un éxito porque trabajamos solamente seis meses mucho problema un extrañero nuevo el restaurante italiano la terraza la primera terraza si está ubicado en el paseo de los turistas tenemos una terrazina y se llamaba la terraza mucho problema trabaja con proveedores alquileres falta de experiencia vivir en un país de extranjero no es igual que vivir en italia los horarios de comida son diferentes todos diferentes pero la gente le encantó esa esa actividad comercial de ustedes la gente le encantó a la comida estaba buenísima la gente le gustaba y volvía y volvía nada más que los costos y los gastos de operaciones eran muy altos y tuvieron que cerrar tuvimos que cerrar por dos motivos primero por el problema económico de un alquiler un poco altos no sabíamos la afrontar de comer a la temporada baja y el chef empezó a tener un problema de mal de patria ok ya no le gustaba más estar en costa rica tenía mucha nostalgia por su por su por su tierra por su tierra esto puede pasar a mucha gente puede estar aquí un tiempo y va a llegar un momento que usted sentís la necesidad de volver te hace falta tu patria pero resulta que uno de ustedes era necio uno de ustedes era que se le metía entre ceja y ceja que no quería seguir haciendo las cosas quien era pero yo lo único que quedó aquí en costa rica porque no fue un fracaso bueno podemos llamarlo fracaso una experiencia pero de todos los fracasos uno aprende que tiene que seguir la gente exitosa siempre ha fracasado en la vida claro de ahí he tomado mucha experiencia negativas lo aprendido y yo no me di por vencido claro yo decía que la fórmula estaba la receta en estabas la gente estaba solamente había que acomodar en la parte económica de reestructuraciones de un restaurante de logística claro eso era la base y le he dicho a mi chef bueno váyase pero me deja todo todos los secretos los secretos para yo seguir adelante y empezar de cero empezar de cero y él aceptó me dio todo lo que me dio y yo de ahí fui formando mi propio platos en base cada uno cada receta de uno a uno va poco a poco modificándola dándole con ese espíritu creativo que tiene es correcto prefiero esto prefiero agregarle este tipo de queso prefiero este tipo de aceite de oliva uno va acomodando con la base que siempre está de la comida italiana yo le voy a decir de manuel que por favor se quede callado porque me está entrando mucho más apetito imaginando imaginándome la manera en que él investiga y descubre los secretos de su propia su propia gastronomía vamos a un corte estamos en conversarte el arte de conversar ya regresamos con más hoy estamos con un italiano que se vino acá a puntarenas ya regresamos les habla la doctora jana diermisen rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio quiere ser parte de esa gran familia de hablemos de caballos y más su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 88 18 315 8 también al 85 27 7 7 58 y sea parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más continuamos hoy estamos en un programa bastante especial hoy contamos con la presencia de un grato invitado emanuele guioso un italiano que se vino para puntarenas para la costa rica y luego para puntarenas y luego pues prácticamente ha hecho su vida acá hoy nos encontramos también en un negocio comercial donde se puede venir aquí a disfrutar de una de una pizza se pueden ir a disfrutar de una comida de una cena al mejor estilo italiano hoy nos encontramos desde pizzería la terraza lógicamente este programa conversarte el arte de conversar al entrevistar a emanuele guioso pues lógicamente estamos acá también desde pizzería la terraza y los invitamos los invitamos para que vengan acá para que disfruten de lo mejor acá en puntarenas emanuele de qué hora qué hora abre este lugar y cuál es el abrimos abrimos de martes a domingo a partir de las 11 de la mañana hasta la nueve de la noche ahorita por la restricción vehicular claro y ahí hay servicio expresa tenemos servicio expresa al 266 1 55 56 y es gratis en la zona de puntarenas en el perímetro y tenemos el día lunes cerrado lógicamente que siempre cuando no tenemos un fin de semana largo que en alguna ocasión aprovechamos lunes y cerramos el martes claro pero solamente cuando hay fin de semana largo horario continuo a recondicionar todo el día un buen ambiente buena música buena comida italiana donde aprendió a hablar español este este señor digo porque es muy fluido digo hemos tenido y aquí el director de cámaras no me deja mentir hemos tenido invitados que hablan muy bien hay otros que después se quedan un poquito cortos a la hora de hablar pero donde manuel ellos o pues hablas español perfectamente quien fue elizabeth o cuando yo vine en costa rica no hablaba español tenía mi hermano que hablaba un poquito español y yo me comunicaba con si señales y cosas así con vocabulario y vea como me costó cuando negociaba con los proveedores que me decía una cosa me decía la otra yo le decía no usted me ha dicho tanto él me decía no es así y yo no no sabía y empezó a ver canales películas me sentado viendo película española y no entendía nada de la película claro veía programas veía fútbol ligas a prisa al tiempo eran famosos de de partidos y de momento al otro después de los 7 8 meses como que empecé a hacer pequeñas frases pequeñas diálogos me empezó mi esposa me corregía no esto no se dice así eso se dice acá empecé un medio italiano medio español al año y al año te puedo decir que ya empecé a hablar lo básico a ver una película de verdad ya empecé a ver una película entenderla y ya me podía comunicar con los proveedores y me sentí un poco aliviado porque es muy difícil tener un local comercial negociar con la gente y no poderse comunicar de una forma correcta justamente vamos vamos a eso hermano le vamos a ver testarudo como 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 vos solo me dijiste antes de iniciar el programa que fuiste el único de todos que te quisiste quedar acá en puntarenas si fue el único y no me voy a arrepentir porque mi papá me ofreció volver en italia y vivir con él no tenía casa me ofreció volver a empezar de nuevo pero él te lo te lo había dicho te lo había dicho de los papás a mí no sinceramente no me gustaba y conociendo mi papá en algún momento puede haber salido te lo había dicho de quedarse aquí te lo había dicho y yo no yo si yo no estaba seguro que está esto local no no iba a tomar forma yo me regresaba para italia y es que eran los únicos que ofrecían este tipo de comida además en punta rena no había comida italiana de verdad no había no ni pizzería había nació la veleta después de unos meses sí claro era vamos yo y la veleta y no había no había competencia no sé tampoco había cocinero italianos como como ahora que se consigue cocinero claro todo lado resulta que 28 años no menos 20 y 27 años 20 vas caminando por la casa de la cultura caminas por la casa de la cultura y qué pasó ahí que sucedió entre esos 100 metros que venías caminando una tarde acá vea carlos yo me muevo mucho con emociones y señales para mí una señal es muy importante yo sentí que cuando cerramos local obviamente no estaba feliz estaba muy deprimido muy confuso me tomé una pausa nosotros cerramos en julio del 95 y nos quedamos hasta diciembre yo me quedé aquí pensando pensando recuperando mi orden en la cabeza y un día pasamos por el boulevard y mi esposa en diciembre y vimos un lugar que vendía biblia digo mira están vendiendo biblia un local oscuro y pasamos en enero volvimos a pasar otra vez y el local ya no estaba la biblia ya no estaba si decía se alquila y a mí me animé para ver el local yo no había un local vacío yo yo vi una pizzería ya hecha visualizaste y visualiza la pizzería la visualiza con la mesita afuera con la mitad dice de una vez me hizo como una proyección mental y pregunté cuánto iban a alquilar y el dueño era luis en el abogado amigo nuestro si mi esposa lo conocía era cliente del banco y el precio era muy económico muy muy accesible muy accesible comparado con lo que pagamos en la playa hicimos un par de números y me empecé a cocinar de pizza en la casa empecé a invitar gente lástima y no te conocía porque te hubiera invitado no sé si nos conocíamos lo que pasa es que no me atendiste más de una vez en la terraza en la casa amarilla ahí me atendiste más de una vez mucho yo iba demasiado tiempo y más bien pero pero vamos a ver antes de que sigas en ese tema qué pasó a lo interno de emanuel cuando se imagina ese local como una pizzería qué pasa en ese momento manuel que sentiste en ese momento esto lo que lo que digo yo yo me muevo por emociones por sentir algo yo sentí que su local era para nosotros sentí que ahí iba una pizzería vi que el boulevard se prestaba para esto y vi un futuro y de un futuro y esto me como cuando decidí volver venirme para costar que algo que había sentido yo que no podía controlar lo mismo sentí cuando había esto local es lo mismo hubiera sentido cuando vimos el de la playa pero obviamente la de la playa era muy grande era era muy egocéntrico era era algo que se podía hacer después y se hizo antes claro claro la falta de experiencia jóvenes además de los hombres y me gustó digo voy a abrir el primero de febrero del 96 lo marcas de mi cumpleaños porque en enero alquilamos luis en nos dio 15 días de gracia muy buena persona muy agradecido con él y abrimos el primero de febrero y bueno usted sabe porque ustedes nos regalaron una gran obra de arte y comediantes y todo el ocho de la casa de la cultura se arrimó me ofreció ayuda cosa que yo sentí gran agradecimiento me dice quiere te llevo uno comediante hacemos una inauguración y de ellos sin dinero sin nada que pagar inauguración y jamás esperaba esto y me encontré el día de la inauguración con un evento de ustedes que yo no vi nada de acuerdo de eso que me arrepiento tanto porque no vi nada de la gente se reía ellos sólo cocinar y cocinar pero con una felicidad dentro de decir que que las cosas le salieron bien empezaron bien y yo siempre agradecido siempre me recuerdo cuando ustedes bromeaban y todo ellos cocinando y cocinando cuando termine ya había terminado la obra cuando salía a ver y fue fue ahí fue una una simbiosis además porque era ayudarnos entre todos en ese momento es correcto está emocionado emmanuel está emocionado aquí hoy estamos desde pizzería la terraza en conversarte el arte de conversar emmanuel ok a partir de ese momento ahora la historia es historia sí que ha pasado mucha agua ha pasado por debajo del puente durante estos años sí obviamente de ahí hubo momentos duros al principio duro tener una actividad dura los primeros años son duros la gente no te va conociendo es parte de los gastos la gente no una comida nueva y cosas así nos quedamos seis años en el boulevard pero yo decidí como soy testarudo como dice usted decidí hacer un paso más adelante bueno ya tengo un punto ya tengo los clientes necesito fortalecer este punto tengo que buscar un local donde puedo comprarlo y tener una estabilidad porque cambiando de punto a punto no es no es muy ventajoso no es lo correcto menos correcto no puedo pasarme en la en el bar del cambio después marco cal y los alquileres suben todos los años resulta que entonces compraron acá resulta entonces que en el fin de en la tarde salí al boulevard y siempre veía este edificio que estamos ubicados ahora todo feo todo que se vende se vende y nunca se vende era un año que estaba ahí y yo estaba terminando los seis años de contrato tenemos que renovar otra vez y de ahí el 15% más un incremento más es que no es dura y empecé digo voy a preguntar cuánto cuesta de por si no lo voy a comprar muy caro es de verdad le preguntamos el precio y no no era como lo pensábamos era bastante accesible era un puesto que se podía manejar el edificio era muy grande tenía dos apartamentos el banco no iba a prestar el dinero además tenías una asesora financiera tenía mi esposa que 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 quería le gustaba bastante pero ahí también tuve otro ángel de la guarda porque yo siempre he vivido con alguien que me me respaldaba mucho tuvimos un cliente que falleció ni que no sé se lo conocen y que ya con él y un canadiense a un cliente nuestro que venía del primer día que abrimos no era un cliente que venía a comer ahí y él me ayudó en la parte de negociaciones claro del del contrato de compra y venta de lecciones de compra y me explicó cómo había que negociar las cosas cómo había que hacer las cosas yo no sabía nada de esto él me dice yo te voy a ayudar y no te cobro nada es pura amistad y cuando venimos a ver el local nos damos cuenta que el local no era sólo esto era hasta el fondo grandísimo y lo adquiriste que lo adquirí y claro él estaba muy contento ellos estaban súper felices empezamos a remodelar en la casa empezamos a vivir arriba y él sí el mismo señor carlos bolaños se recuerda los fotógrafos cuando me vio porque si está él falleció ya arnoldo arnoldo bolaño arnoldo me decía y oso esto local es tuyo es para usted así me he dicho este local está hecho para emmanuel ellos de tu pizzería así él me dice que está y aquí estamos estamos aquí vamos a irnos a un corte que rápido se nos está yendo ya vamos a irnos a los últimos minutos de conversarte el arte de conversar y ahora vamos a irnos después de lo que venga vamos a hablar un poco de emmanuel el tenista ranqueado a nivel nacional vamos a hablar de emmanuel y de lo que depara el futuro de este señor aquí presente de este italiano que se vino acá a punta arenas ya regresamos les habla la doctora jana di ermicent rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio quiere ser parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 88 18 3 1 5 8 también al 85 27 7 7 5 8 y sea parte de esta gran familia de y hablemos de caballos y más continuamos ya estamos en la última parte de este conversarte el arte de conversar y ahora vamos a conversar lógicamente con emanuel de la otra parte de su vida es que emanuel también es deportista y de los buenos porque además está ranqueado yo no sé si tú estás ranqueado o estuviste ranqueado estuvo ranqueado ahorita ahorita no ahorita no estoy ranqueado pero fue de los mejores a nivel nacional en su categoría a nivel de este deporte de tenis es un poquito eso además tenemos vamos tenis de campo empecé a jugar hace 20 años cuando llegué en el hotel fiesta empecé a jugar tenis me gustó había un deporte que se podía practicar con una persona era suficiente y me gustó me empezó a gustar en italia había jugado un poquito pero no tanto ya mucho futbol y baloncesto y me empecé a recibir clases me empezó a entusiasmar me como me digo yo soy muy testagudo cuando tengo una meta yo persigo la meta y se nota se ve y empecé a trabajar así empecé a recibir clase empecé a recibir clase para entrenador yo tengo un título de entrenador de tenis que bien fuimos estados unidos en california en carolina del norte en la ptiar a recibir un curso de entrenadores he tenido equipo de huevos nacionales he tenido dos años el equipo de punta arena con el comité fuimos a limón en competir las finales y también tuvo un año el equipo de saramón en saramón también el equipo nacional a que vamos a ver si estuviste rankeado a nivel nacional si cuando empecé a jugar empecé a recibir clases empecé a competir empezó jugar en categoría b en sencillo y llegué rankeado 3 a final del año tercero del país tercero nacional en mi categoría en la categoría b después me pasé para la a igual para la llegué igual rankeado tercero en la en la final en la final de varios torneos donde estás un gran que llegué tercero en la nacional categoría a y después me metí en dobles me gustaba un poco el dobles digo lugar de doble también y el doble fue una sorpresa porque empezamos al doble nacional en categoría ya y ganamos 16 torneos no de dobles competimos en el 2010 del 2008 del 2004 y arrasado 12 los años pares fuimos campeones nacionales de dobles por cuatro años consecutivos no alternados alternados fue en el de los años pares ok emmanuel es costarricense ya por naturalidad y costarricense nacionalizado hace cuánto hace cuatro años cuatro o cinco años hace poco realmente hace poco tenía una cédula permanente y me estaba bien con la cédula permanente decidí después hacerla nacional para votar para para ser ciudadano claro que manuel tiene prácticamente un 50 por ciento de su vida de vivir acá en costa rica es correcto y el otro 50 por ciento en italia si 26 años ya y 26 acá se siente más italiano o más tico a ver hay que preguntar me siento más italiano sí sí me siento más italiano adoro mi patria me encanta pero también me siento parte de costa rica ya me siento que aquí tengo muchas cosas importantes que he hecho y me siento parte de esta tierra en algún momento has pensado que ya en tu época adulta mayor cuando seas adulto mayor cuando seas próximo a cruzar el umbral de la de la existencia irte para italia son decisiones que no es difícil a tomar así no no puedo decirte si en un futuro no sabemos que que no da el futuro pero he estado mucho tiempo fuera de mi país por tantos años iba italia solamente a ver a mis papás unos 15 20 días espero que en un futuro hubiera la oportunidad de compartir en mi tiempo una parte aquí en costa rica una parte en italia como por ejemplo aprovechar el verano italiano la belleza de la primavera de la buena comida de del sol de los lugares de verano que en italia son fantásticos y aprovechar el resto del tiempo aquí en costa rica que el verano aquí en italia es el invierno entonces es una maravillosa manera de vivir la vida en algún momento son son ideas son son como te digo metas que uno puede pensar que en un futuro se pueden hacer pero hay que esperar sólo el futuro lo ahora estoy aquí con esta pizzería con mi esposa con mis hijos tengo toda una vida delante y vamos a ver ya para irnos ama le hace falta le hace falta algo a emanuel por hacer o no creo que un amigo mío siempre me ha dicho que que uno en la vida tiene que dejar un legado un legado en el sentido que bueno que deje algo para para alguien yo creo que lo que hemos hecho yo mi esposa en estos 25 años aquí en punta arenas de comida italiana hemos dejado algo o sea yo espero que en un futuro la gente no dirá mira y había una pizzería de un italiano que buena que era esta pizzería de acordas de manuel de acordar de manuel como cocinaba o sea yo creo que que esto me llena mucho de satisfacción obviamente yo soy siempre estimulado en hacer cosas siempre me gusta hacer cosas varios proyectos y no sé qué puede hacer pero son muy muy contentos de lo que hemos creado y de los funcionales que es y lo que nos da estos son los clientes que yo mismo nos demuestran el cariño durante los años y la satisfacción en tenerlos aquí entre nosotros esto me llena mucho de felicidad y de paz y manuel muchísimas gracias por haberme dado la invitación hoy a conversar un último mensaje para la gente que nos está viendo en puntarenas a esta cámara que está por ahí sí sí lo tenés a bien ver bueno si alguien tiene alguna meta que se quiere proponer de seguir de seguir los fracasos a todos le pasan hay que seguir cuando uno se cae tener la fuerza de de volver a levantarse y de comer bien comer buena comida italiana esto le lo recomiendo porque sana muy saludable deliciosa y buena empresa también muchas gracias de verdad bueno y espero tenerte próximamente otra vez en conversar con gusto gracias por invitarnos y a ustedes muchas gracias este ha sido conversarte el arte de conversar recordarles vernos todos los miércoles al ser las 9 de la noche por canal 8 y canal 15 de cabletica miércoles 9 de la noche canales 8 y 15 con repetición los sábados a las 9 de la noche en la página de radio puerto tv en facebook y en el canal oficial de youtube de radio puerto tv además de la lista de reproducción también en youtube de conversarte costa rica un servidor de ustedes se despide carlos martínez y nos vemos la próxima chao chao y y y y ¡Suscríbete!